Hola amigos de Tocnews, comencemos con las noticias. Aviones de combate ucranianos son avistados en masa cruzando la frontera con la OTAN. Se vieron aviones de carga de la Fuerza Aérea de Ucrania que transportaban armas desde el territorio de Polonia y Rumanía. Durante el último día se registraron al menos dos casos de uso de aviones militares de carga AN-26 y AN-32 por parte del ejército ucraniano para transportar carga militar desde el territorio de los vecinos Polonia y Ucrania. Los vuelos se llevan a cabo en el aeródromo en funcionamiento más cercano en el territorio de Ucrania, donde posteriormente se descargan, después de lo cual el avión vuelve a volar a otros países, probablemente para evitar ser detectado y golpeado. Por el momento se sabe que al menos dos aviones cruzaron la frontera entre Rumanía y Polonia, luego de lo cual aterrizaron en el territorio de Ucrania. Se desconoce qué tipo de armas hay a bordo del avión, sin embargo, los expertos creen que podemos hablar sobre la transferencia de vehículos todoterreno y municiones del ejército, así como otras armas y equipos suministrados activamente por Occidente. Cabe destacar el hecho de que los aviones solo encienden sus transpondedores cuando cruzan la frontera, probablemente para indicar su presencia, sin embargo, sus vuelos y obstáculos plantean una serie de preguntas. Bueno amigos, no olviden de suscribirse y compartir el video.